Pues aquí con el gran campeón Rubén, el Púas Olivares. Don Rubén, bueno, pues aquí despidiendo al señor Javier López Chabelo. Sí, aquí estamos, gracias a Dios, saludándolo y despidiéndolo. Y por allá nos vemos, ¿no? Ojalá primero Dios sea así. Tuvieron una amistad de muchos años, me imagino. Sí, así, pero como no nos veíamos muy seguido, pero sí, cuando nos veíamos, nos saludábamos con mucho cariño, ¿verdad? Y un gran amigo, gran amistad, profesional, serio, de verdad. ¿Tuvieron alguna anécdota que recuerde con Chabelo? Sí, sé que cuando tengo un vierno que trabaja en Televisa y nos mandan, nos mandaban boletos para ir a verlo en su programa. Y ahí sí, mi señora se los llevaba y yo pues iba a trabajar, ya no, yo no lo podía ver, porque yo iba a trabajar, yo iba a entrenar, a correr, todo eso. Pero qué bueno, gracias, porque ya al final de mi carrera ya lo fui a ver, incluso hasta le reaseguí un guante con puros autógrafos de puro miembro del Salón de la Fama. Oiga, usted fue un gran ícono también del boxeo. ¿Chabelo lo fue a ver alguna vez en alguna pelea que disputó usted? Yo me imagino que sí, porque peleaba en el Toreo, en la Plaza México, en la Arena México, en la Arena Coliseo. Y yo creo que sí me vio, ¿no? Muchas gracias. Y si no, pues vio las peleas por la televisión. ¿Algún mensaje que quiera mandarle a la gente que es seguidora de usted y también de Chabelo? Pues que aquí estamos y que gracias a Dios ya Chabelo se va. Allá lo vamos a ver primero Dios. Y adelante, todo casada bien. Muchísimas gracias, señor Rubén.